Música 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 Con tus paisajes y mis sueños me invito por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi vida y hoy al sol Y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción De los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela Música 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 Tira Terrar Cuerpa Cerca del mar Venezuela Que viva Venezuela ¡Que viva mi patria! ¡Que viva los niños acogados!